Aquí la cosa va a ser grabar en el suelo con tal de no poner el trípode. Por esa razón, yo estoy grabando aquí. Hola, buenas, soy Marianela Sandovares. Bienvenidos al canal del Community Manager y de todos aquellos que quieran aprender sobre redes sociales, porque aquí nadie se queda fuera. Hoy vamos a hablar de este temazo que ya has visto en el título, que es la gestión del tiempo. Algo que a mí me encanta tratar, analizar y poder llevar a cabo en mi día a día para tener paz mental, básicamente lo que vendría a ser. Tú ya sabes que yo tengo podcast, tengo el canal de YouTube, tengo la cuenta de Instagram, que también la mantengo activa, LinkedIn, estoy como en todas las redes sociales, más las New Letter, más el aula virtual, todos los días hacemos clases nuevas, más los clientes y más una casa con dos hijos, un hijo adolescente, otra hija, una niña y bueno. Para mí la gestión del tiempo es súper importante. No solo para mi negocio y para las tareas, sino que también para la vida. Un mate. Lo que vendría a ser la vida, porque como ya decía también en un podcast, si tú no tienes una casa organizada con los niños, el cole, los tres escolares, la casa propiamente dicha con hacer la compra, la comida, las lavadoras, la limpieza, todo, tu vida personal, hacer deporte, meditar, estar sana, estar cuerda, tu vida personal de pareja, de marido, de historias. Si tú no tienes todo eso, que son un montón de cosas organizadas bien en su sitio y todo, es muy difícil emprender. Porque también lo que pasa es que te pones a emprender, te pones así y te pones como en plan foco absoluto y te olvidas de la vida. Y eso no es. No, mi ciela, no es así. Entonces, si tú organizas y gestionas bien tu tiempo, te tiene que dar tiempo para todo y para estar feliz. Lo que vendría a ser. Lo primero que quiero decir es que huyas del multitasking. Eso de hacer muchas cosas a la vez no sirve para nada. ¿Sí? O sea, creo que sirve para frustrarte y hacer las cosas como a medias y poder equivocarte más en cosas. Nada más. Yo creo que ese es mi consejo número uno y mi descargo. Multitasking no. Y lo que sí que yo me he dado cuenta que a mí esto me funciona muy bien. Yo soy de usar pizarras, calendarios, agenda, libreta, de todo. Yo pruebo todo. Y lo que sí me he dado cuenta es que ir alternando este tipo de tareas me va bien. Es decir, para mí hay algunas tareas que son desgastantes. Y otras tareas, pues que guay, las hago bien. Tampoco es que sean a lo mejor favoritas. Pero ir alternando tareas desgastantes con tareas más guays me gusta. También soy fan de Tráguese ese sapo. Es el libro donde habla de cómo si tú haces las tareas más grandes y engorrosas a primera hora de la mañana te liberas de eso, que seguramente es la tarea como más grande y más procrastinada muchas veces. Ya avanzas un montón, por supuesto. Pero después tareas. Es decir, por ejemplo, tareas como más administrativas o más tareas de responder mail, de cositas así. Por eso yo estoy en contra. No sé que estoy en contra y odie. No, no odio. Pero no me va bien a mí personalmente el time blocking. Es decir, estos calendarios que ves Google Calendar que te dice de 3 a 4 voy a escribir guiones, de 4 a 5 voy a responder mails, de 6 a 7 voy a hacer tal cosa. A mí no me... Yo no puedo programarme que en una hora voy a terminar de hacer una cosa y voy a hacer otra. A no ser que diga tengo un día temático. Hoy voy a grabar podcast. Venga, todo el día a grabar podcast. Vale. Bien. Pero en esa hora, yo a los 25 minutos ya me cansé de hacer eso. Y a lo mejor cuando termine esa tarea no tengo ganas de ponerme a hacer precisamente eso. Por eso también está bueno tener una lista de tareas que hacer e ir tú, según tu energía y tus ganas, ir haciendo una cosa u otra. Para mí esto que sea tan impuesto por uno mismo, porque uno mismo se arma el time blocking, me parece como más encorsetado. A mí me gusta la flexibilidad y poder ir haciendo un poco, procrastinando ahí por el medio también, si se puede, todo. ¿Qué más? La procrastinación muchas veces creo yo que tiene que ver con la falta de organización. También con la falta de motivación. Pero es como que cuando yo no estoy organizada, procrastino. Voy dejando cosas, tengo que estar tirada. O yo el día también, el día que yo, al otro día, me voy a sentar a trabajar y no sé por dónde empezar, ese día te lo procrastino entero. Saco tareitas así como pim pam, pero no estoy enfocada. Para mí el foco que tú tengas en el día, te lo tienes que dar el día anterior. Hay gente que se organiza el domingo toda la semana. A mí eso no me funciona. Yo tengo que ir en función, organizarme en función de mi energía y de las ganas que tenga de hacer las cosas. Ahora, por ejemplo, durante el mes de julio, que estamos en vacaciones de verano, mi hija este mes de julio ha estado en casa y no ha ido a ningún casa, a la escuela de verano, etc. Ha estado aquí. Entonces yo he ido organizándome este mes de julio en función de lo que he podido con ella, de las ganas que he tenido, del calor que a veces se me baja la tensión y tengo que estar como un poco en posición horizontal y un poco quieta. Entonces ir escuchándote a ti te hace trabajar de una manera también más libre. Porque si no, piensas que has procrastinado o es que está la línea, la fina línea entre la procrastinación. A veces cuando no puedo. Estoy con la niña, no puedo. Se me ha bajado la tensión, no me encuentro bien. No puedo. No te puedes frustrar por eso. Y para mí eso ha sido como un gran aprendizaje este mes. No me puedo frustrar porque no puedo hacer tal cosa porque yo elegí, aparte que yo elegí voluntariamente quedarme con la niña y no mandarla a ningún sitio. Ahora no me puedo quejar. O sea, sí, me puedo quejar. Tengo derecho a quejarme. Pero no me puedo frustrar. No nos frustremos por cosas que no podemos hacer. Nos frustremos por cosas, tengamos como una frustración selectiva, básicamente. Pero lo que quería decir de gestión del tiempo, básicamente, es que aprendas a trabajar según tu energía. Si tú los días que tienes más energía, a mí también una cosa importante, hablando de la energía. Los días que yo hago deporte, tengo mucha más energía. Y los días que como sano y que estoy como alineada, esos días, tengo mucho más energía que el día que como un montón. Tengo sueño, ya o no hice deporte y ya voy como así, como un poco a los tumbos. Entonces, también, si yo voy a buscar un día para hacer más cosas, ese día seguramente me levantaré a hacer deporte, estaré enfocada con la alimentación. Porque sé que yo voy a tener un día mucho mejor de energía cuando haya preparado mi día de esa manera. Así que, bueno, quería dejarte eso. Déjame en los comentarios si todo esto que digo te resuena o no. Me encantará saberlo. Y qué más. Suscríbete a este canal de YouTube que ya somos más de 200.000. Ahora quiero 300.000. Esto es un no parar y uno siempre quiere más porque me motiva muchísimo poder venir aquí a traerte contenido para ayudarte y para estar siempre activo en este canal que amo profundamente y estoy muy agradecida. Así que, hasta aquí este video. Muchas gracias por estar. Espérate. Espérate. Que no he dicho algo importante. ¿Qué es lo importante que iba a decir? Muy bien. MarianelaSandovares.com Todo lo que necesitas para emprender desde cero como Community Manager. Tengo el curso avanzado. O, si ya eres Community Manager, apuntarte directamente al aula virtual donde hay más de 300 clases, soporte personalizado, sesiones en vivo, un grupo de compañeros súper activos. Todo lo que necesitas está ahí. Ahora sí. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Chau, chau, chau. Chau, chau.